Este ritmo de mi Cuba Tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a caña No hay quien la pueda igualar Cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Baila el gordo, baila el flaco No hay quien se pueda aguantar Este ritmo de mi Cuba Tiene sabor tropical Y cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Suenan los tambores Oye el usunal Este ritmo sabrosito Sabrosito de verdad Suenan los tambores Oye el usunal Ay oye mira cosa buena Que manera de bailar Suenan los tambores Oye el usunal Música Gracias por ver el video. 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 Suenan los tambores, oye los zunar. Este ritmo sabe a piña, sabrosito de verdad. Suenan los tambores, oye los zunar. Cuando suenan los tambores, oye los zunar. Suenan los tambores, oye los zunar.